Sigan bailando, sigan gozando, que este San Juanito ya está sonando Renovación total, estilo, llegancia, ya en tu corazón Renan Rivera, seguimos imparables Hasta que amanezca yo voy a tomar unas cervecitas para olvidar Hasta que amanezca yo voy a tomar unas cervecitas para olvidar Que tengo herido de amor este corazón, por una guambrita caray que me ha traicionado Que tengo herido de amor este corazón, por una guambrita caray que me ha traicionado Agüita de rura yo voy a tomar para olvidarme de tu mal amor Agüita de rura yo voy a tomar para olvidarme de tu mal amor Poquito a poquito yo te olvidaré Y aunque no lo creas ya no te buscaré Poquito a poquito yo te olvidaré Y aunque no lo creas ya no te buscaré Poquito a poquito yo te olvidaré Y te juro que no te buscaré Y en Lima, Ángel López Fontaneda, promotora magocha Hasta que amanezca yo voy a tomar unas cervecitas para olvidar Hasta que amanezca yo voy a tomar unas cervecitas para olvidar Que tengo herido de amor este corazón, por una guambrita caray que me ha traicionado Que tengo herido de amor este corazón, por una guambrita caray que me ha traicionado Agüita de rura yo voy a tomar para olvidarme de tu mal amor Agüita de rura yo voy a tomar para olvidarme de tu mal amor Poquito a poquito yo te olvidaré Y aunque no lo creas ya no te buscaré Poquito a poquito yo te olvidaré Y aunque no lo creas ya no te buscaré Poquito a poquito yo te olvidaré Y aunque no lo creas ya no te buscaré Y aunque no lo creas ya no te buscaré Poquito a poquito yo te olvidaré Y aunque no lo creas ya no te buscaré ¡Celente estudio! ¡Diferencia total! 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 Gracias.